Verónica Alcocer Reacciones Carnaval de Barranquilla Verónica Alcocer se gozó el carnaval de Barranquilla, así quedó registrado en las redes sociales. Las reacciones al respecto no se hicieron esperar. La primera dama de Colombia, Verónica Alcocer suele ser tema de conversación debido a que su característica forma de ser que despierta odios y amores. La cince lejana, estuvo en la batalla de las flores como invitada de honor y lució un vestido fucsia con plateado que movió enérgicamente para el público. La esposa del presidente Petro, saludó niños y personalidades de la farándula nacional que también se dieron cita en este gran evento. Este hecho, por supuesto llevó a que mucho la grabaran y fotografiaran para plasmar el hecho en las redes sociales donde se generó reacciones tanto de crítica como de apoyo. Ante la ola de mensajes, Verónica Alcocer escribió en Twitter, amo bailar y conectar por medio de nuestras tradiciones con las personas. Hoy, esa conexión nos permitió enviar un mensaje, no más violencias contra las mujeres. A continuación, las reacciones de la participación de Verónica Alcocer en Carnaval de Barranquilla.